¿Están internadas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si están internadas? ¿Internadas? ¿Eso qué es? Ah, los auriculares, qué pendejo. Soy bastante pelotudo. Sí. Y... oh, wow. Tienen sus propias computadoras. También quiero una. ¿Me regalan una? ¿Me regalan una? ¿Quieren una selfie conmigo? Una selfie, quiero una selfie con ustedes. Que quiero una selfie con ustedes, digo. Mi número, mi número. Ahí les paso mi número. Es un gran número, ¿verdad? Es un gran número. Es un gran número. ¿Qué onda, güey? Todo está muy bien por allá. Se me hace que de ahí va a salir Momo. En serio, se me hace que de ahí viene Momo. Oh, Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, mierda. Wiz Khalifa. ¿Qué onda? Nosotros también podemos jugar a esto, ¿sabes? ¡No, no! Sí, 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 sí. Somos de Momo aquí. No, pues sí, es cierto, güey. Uy, es un gran número. No, pues sí. Aguantodo en el borde. El borde. ¿Por qué me saludas de una forma tan gay? ¿Por qué me saludas de una forma tan gay? ¿English, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes hablar en inglés? No estoy hablando en inglés. Ehh, I am speaking Spanish. Pero pareces muy gay. Ok, I can't speak Spanish. Ok, bye. Bye, eres gay. So gay. Oh, joder, qué español tan, tan fuerte. Se parece a mí, pero con más facha. Sí, sos muy parecido a mí, pero con más facha. No estoy hablando de Montenegro En serio A ver, quiero ver Hay una chica, hay una chica ya Hay una chica ya No, es un vago Hay una chica ya Creen muy bonito para estar al frente Hay una chica Los otros What the fuck Pervertido del carajo ¿Qué carajo hacen? Ah Mira, yo tengo otro Mierda, qué hermosa papada Qué hermosa papada Quiero una de esas Qué sexy Sexy, no ¿Yo gay? ¿Yo gay? Me gustan los gays No, no, no Bolivia Vamos a Bolivia Vamos a Bolivia Vamos a Bolivia ¿Qué, qué chica? ¿Qué chica? ¿Qué chica? Amén.